...de cambio de gravita, es decir, yo llevo sangre también, sangre de Valencia, para que tengan una idea clara. Entonces, vengo aquí por qué razón. Si le digo, yo soy el responsable de la escuela y coordinador político de la provincia de San Pedro de Macorí, pero escucha, no puede imaginarse, o yo tenía miles de cosas, pero este compromiso moral de dar el apoyo a los ciudadanos, ciertamente, y a todos nuestros candidatos, esto nos tiene precio. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo creo que San Cristóbal no se ha dado cuenta todavía. Yo espero que sí. ¿De quién es el espíritu de vida? ¿O sí?